Hola amigos, antes de nada haremos una breve introducción porque aunque ya hemos visto esta ROM, en vídeos anteriores hay un elevado número de personas que son nuevas en el canal, como indica la estadística. Observemos en qué versión de Android se quedó esta tablet. Como podéis ver salió en 4.2.2 y la última versión fue la 4.4.2 KitKat. A día de hoy estamos en Android 11 y la versión que tiene la tablet de stock ya no es compatible con un gran número de aplicaciones, por lo que hace inviable seguir con esta versión si queremos usarla. Esta ROM es una Android 7.1.2 Nougat, lo cual la hace bastante compatible actualmente. Si tenéis intención de instalarla tenéis que saber que es compatible con tres versiones de la Tab 3 de 10 pulgadas. La P5200 o 3G, la P5210 o Wi-Fi y la P5220 o LTE y también llamada 4G. Llegados a este punto, permitidme recordaros que podéis suscribiros al canal de manera gratuita y podéis activar la campanita para recibir las notificaciones de mis próximos vídeos. Volviendo a la ROM podéis ver que es bastante limpia y fluida. Casi no tiene apps preinstaladas por lo que vamos a ahorrar en espacio de memoria. Esta es una versión Nougat actualizada a agosto de 2020 y de momento es la última versión. Recordad que todos los archivos necesarios para instalarla estarán abajo en la descripción. Pasamos al apartado de instalación. Lo primero que tenemos que tener instalado es un recovery personalizado. Os dejo una tarjeta con un vídeo donde se explica cómo instalarlo. Os recomiendo hacer un backup de vuestro sistema operativo actual antes de continuar y tener una batería de al menos un 60% para que no haya ningún problema. Una vez dicho esto, iniciamos la tabla en modo recovery y pasamos todos los ficheros necesarios a la memoria que son la ROM, las Google Apps y si queréis el root. Después en el recovery le damos a limpiar. Luego en la siguiente pantalla le damos a limpieza avanzada y seleccionamos las particiones Dalvik, System o Sistema, Caché y Data o Datos. Para confirmar corremos el slider hacia la derecha. Ahora vamos a instalar y seleccionamos la ROM. Después le daremos a añadir más Zips y agregaremos las Google Apps y el root opcionalmente. Para confirmar corremos el slider hacia la derecha como en el anterior paso. Finalmente y si todo ha salido bien reiniciaremos el sistema. Este primer reinicio suele demorar bastante digamos entre 10 y 15 minutos así que sed pacientes. Gracias por ver el vídeo y dale like si te sirvió. Un saludo.